Ay, yo no sé comer en la mesa con todas sus exigencias No sé qué se siente en el conforto de mi meta Yo no sé la marca de su jeep y su cartera Ni de pinta labios que usan cuando me besan No sé si es caviar y un blanco colorado Yo nunca lo he visto, mucho menos lo he probado No conozco Europa, me he bonado, yo no he pasado No sé cuánto el vino está aliviado, está pesado Yo solo sé que tú te vuelves loca contigo Yo solo sé que tú te vuelves loca contigo Porque yo no he comido nada aquí, yo no sé a un cargador de vino Yo solo sé que tú te vuelves loca contigo Es que sin ti yo soy menos que nada Es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, venga, te ausente en mi regla Si tú no estás ya no pongo ni duermo Venga el corazón no sabe esperar Venga la tristeza me va a matar Venga el corazón no sabe esperar Venga la tristeza me va a matar Es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, venga, te ausente en mi regla Si tú no estás ya no pongo ni duermo Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mandaría esa ilusión Porque le entre por vergüenza Ese dueño de mi pena Me enamoré y fue mi error Ahora paro por asarte Y el pecado de adorarte Y me dejas de dolor Y en el viento Me dejas un sustento y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Con pieza que eres tú mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Con fronso de quitarme las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al querer te la fiar Pero tú solo juegas con el amor Mi niña Siempre le pido al Señor por ti Para que guíe tus pasos Y si un día te enamoras seas feliz Mi niña Siempre le rezo al Señor Siempre por ti Para que guíe tus sueños Y si un día tienes sueños Seas feliz Muy feliz Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame despedirme por ti Y ahora vengo a despedirme por ti Porque te adoro Corazón, sin querer no puedes Corazón, por favor, decirlo Que al amor Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como un ave Que quedo sin miedo Corazón, por favor, decirlo Ay corazón Corazón, si te va Enseñame cómo te olvido Ay corazón, si te va Enseñame cómo te olvido Tus ojos me gritaban que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me tira hoy con pena porque sabe Que la amo locamente como Eche De cuando aquella luna en su cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Te escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Y entre me Ay no te importa, creeré lo que digas tú Olvídate Yo no te he visto con él, si lo juras tú Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandone Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandone Pero qué gusto lleva Guillermo Reco La Maririca El estilo Música 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 ¡Que se mueve! ¡Lo que quita! ¡Francidureña!